hola que tal bienvenidos y gracias por estar aquí estamos en el juego del canal básicamente es el juego que es juego siempre exceptuando el euro track con american track y cuando pueda el farming ya he dicho varias veces que el farming no estoy jugando más que nada porque tengo problemas con los mods tengo que vaciar toda la carpeta de mods y volver a empezar de cero así que hasta que no consiga todo lo que quiera pueden puedo tardar días porque de verdad que es que falta de tiempo y y también porque falta de ganas es que de verdad buscarmos entretenerte mirar carpetas necesitas venga vamos allá había pensado de traer la jcb pero no lo voy a hacer veo que carga bien no se le cae el material perfecto tiene agua en esta la vamos a hacer rápido con esta máquina no tenemos dentro un momento por favor qué ha pasado aquí no pensaba que se me había no te creas eso que quería traer la jcb hubiese tardado mucho en hacer esto no 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 Y ya está Si encontramos el lecho de roca Ahí ya está Ya hemos encontrado el lecho de roca Voy a bajar el volumen de los cascos que me está dejando Ahora No encontraba el punto adecuado Para escuchar La música El sonido de la máquina Se me sube Cuando voy rozando La rodrecilla Está aquí Y con el brazo Cuando voy moviendo el brazo Se va subiendo sola No se baja, se sube Tendría que haber estado al revés Me deja sordo cuando se pone Al máximo Me ativa un poco para atrás Ahora no lo voy a hacer todo He dicho que esto es la salida Ahora voy al otro lado Esto solo es para coger Lo que es la pared Es que no la veo Me parece que no voy bien No, es que no estoy bien colocado Ahora sí Esto me da una raya Cuando dejan esos bultos Cuando se llena la pala Y dejan esos bultos Eso no me gusta que lo haga En serio Es una de las cosas Que no veo nada bien En este juego Que salga bulto por detrás Cuando ya lo tienes limpio Voy a coger otra Para limpiar ahí Y ya está Venga Llegaré bien después Bueno, voy a coger una más Que ya me pasa bien la máquina Vale, otra vez el bulto Saco el bulto Y me voy a la otra pared Va Ahora sí No carguemos de todo la pala Porque si no sale bulto Vale Voy ahí al otro lado El problema que tengo ahí Es que no me va a girar La máquina Lo veo venir Tiene que girarme antes No me va a girar aquí No me va a girar aquí Ay, Dios Tiene que hacerlo de otra manera La manera que menos me gusta O pasa por encima O Bueno Creo que tendré que hacerlo Si hubiese comido más pa' acá Hubiese llegado a la esquina con el culo Pero bueno, es igual Hasta donde me deja Hasta aquí Vale Intentaré poner el camión aquí Solo haré lo que es la línea Y después ya me separaré Vale, voy a llevar el camión Solo lo que es la línea Lo que es la tirada Y después ya me podré más separado Tendría que haber traído la JCD Seguro que hubiese ido bien A ver Voy a llevar el camión Y después ya me voy a llevar el camión Esto ya me falla Queda encendida la luz Ya no sube el muelle Bien Bueno Así Bueno Adiós Vale, creo que lo voy a hacer de otra manera, porque voy a hacer el tonto ahí, para solo hacer una pared, voy a ponerme en el medio y lo haré todo. Así que no tiene sentido lo que estoy haciendo, en la vía real no lo hubiese hecho así. Bueno, en la vía real no voy a entrar en una máquina tan grande para hacer ese trabajo. Voy a entrar ahí una de ruedas o una de cadenas más pequeña, como la JCB, que es la que me interesa, no sé si voy a buscarla, pero transportarla no, sabéis que yo no soy de teletransporte, solo teletransporto cuando alquilo o cuando, no sé, cuando es necesario. Sí, voy a mover la máquina, no me gusta ahí. Voy a hacer todo el rebaje con un tirón si puedo. Voy a ponerlo en medio, lo que pasa es que aquí me va a girar el culo. Claro, yo quiero hacer así, así y así. Voy a hacer como lo tengo pensado. Solo es la pared y después ya me pondré más al medio. Solo es la pared. Vale. Y si no, me voy a buscar la JCB. Me toca, ¿no? Vale. Lo que pasa es que voy a tener que girar mucho ahora. Es que es una piscina y al que hacen las paredes vienen hechas leches. No toco, me parece, de momento no he tocado. No toco, me parece, de momento no he tocado. ¡No, no he tocado. No he tocado, me parece, la paredes hechas leches de la paredes. ¡Van! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy lenta, en serio Es que se me hace jugar yo de lado, leches Iba rápida cuando hemos empezado y ahora se ha vuelto lenta la máquina No entiendo el motivo ¡Gracias! 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 Research Choi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, que nos vamos. Pues me parece que también hay que hacer... Bungalos y cosas así, con madera. ¿Verdad? Bungalos y cosas así. ¿Verdad? Bungalos y cosas así. ¿Verdad? Bungalos y cosas así. 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 Yo me sigo mejor la JCD Aparte que casi no la uso Hace poco que la tengo Bueno, sí que la usé Pero es que aquí Si hubiese usado la JCD Me hubiese tirado dos vídeos Para hacer este relaje O más Bueno, ya haré dos vídeos con esta El problema es que van muy lentas Las giratorias, tío Van muy lentas, eh No es normal A lentitud de las máquinas Tiene que llevar al camión Vale, la esquina ya la haré tirando para allá En el farming hasta las máquinas se mueven cuando tiras mucho Unas físicas que aunque no son del todo realistas Mejores que estas, pero bueno Habrá que bajar la gata Es la única pala que va bien ahora para limpiar La única de todas que tengo Vamos, va Vamos, va Vamos, va Vamos, va Es que me va mejor desde aquí Desde dentro se conduce mejor Vamos, va que viento y puto ahí, ¿no? Y todo va lento, ¿eh? Ya no sé para, no sé, de tanto usarlo se nos ha gastado el amor. Ya empieza a tener juego este, yo estoy acá. Y eso que son nuevos, tienen un año. Voy a ir a dormir. Continuamos. Venga, hoy nos vamos a la hotel grande. Se hacen buena paella. Aunque siempre acabo tomándome el consumo. Hola, hola. Venga, adiós. A dormir me voy. Vale. La cámara, en serio, es para flipar lo mal que va, ¿eh? Va muy mal la cámara. Ah, vale. Que es porque está mal. Yo pensé que era del boquete. Está chunga. No, espera. Sí, está. Y si lo pongo al otro lado y así ya... No, porque ahora quiero irme... Ahora haré este cacho. No, me puedo poner en esta línea porque creo que llegaré bien aquí. Hostia, tendría que haber comido más de aquí, ¿eh? Ah, Dios, cómo se nota que llevo años sin trabajar en esto. Bueno, años no, pero... Bueno, sí. Hay unos cuantos años ya. Desde que me han pasado ya. No me va a llevar el brazo, me parece, ¿eh? No me va a llevar el brazo. Ahora lo veremos. Gracias. ¡Vamos! Pues ese ruido me ha gustado, es lo que hace la cuchada cuando se mueve para los lados. Vale, era porque me estaba tocando el culo. A la valla. Si hubiese sido en la vida real, hubiese esa calaballa. ¡Vamos! 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 Tiene que mover el camión ahora y no estará del todo lleno. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? Se fue de la cuesta, coger las miras, eh. No me ha funcionado, no quería tirar. ¡Ah! Se me ha quedado atascada ahora. No, no quería hacerlo, no quería tirar. No sé qué pasa, que no. No quería hacerlo con la pala en el suelo y con las cadenas tirar limpiando, como hacemos muchos de nosotros. Vale, ahora tengo que moverla. Ahí el agujero, a ver cómo está. Bueno. El camión creo que ya estará lleno. No sé, está lleno el día. Vale. Antes de llevarlo, voy a colocar la máquina. Y espero que me funcione lo que quiero hacer. A ver, voy a mirar una cosa. Antes de hacer esta pared, voy a mirar si llego bien. No llego, no llego. Tenía que haberlo hecho en dos, más ancho. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, voy a hacer una pasada. Sí, voy a hacer una pasada. Esto es lo que tendría que haber hecho y hacerlo todo de una tirada. Es decir, voy a haberlo hecho todo. Todo, ¿eh? Así, meterme en el medio y hacerlo todo. Pero como soy maniático, quiero hacer las paredes primero, pues no lo he hecho. Bueno, voy a llevar el camión. No le vaya carretadas, le pego por el camión tío. Bueno. 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 ¡Gracias! 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 ... ... Llegaría bien Creo, ¿eh? A ver si llego Tenía que haber comido más Dos paladas en vez de una Y yo tenía que haber hecho dos tiradas Joder, tontos, de verdad No he cogido Estaba mirando Estaba mirando la hora Se la suelto de la mañana Mira, aquí puede ser al menos esta Estaba mirando Eso sí, esta máquina tiene un brazo Que es para flipar De lo grande que es No importa ya llevar una como esta Pero más rápida, eso sí No importa ya La pared no, la pared no la toques, ya está bien, joder, no lo he llenado, es que cierro antes de que coja la pala entera porque ya es tan lenta que, y antes iba más rápida hasta mañana. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 no podrá limpiar aquí. Y estaba pensando de traer una Bokkat, que creo que las Bokkats de momento iban bien, no se atascaban como la casa pequeña, que es la casa pequeña la que me gusta, pero tendré que ir con una búndola grande, ¿sabéis qué? Le dirá un mecánico que me la traiga. Una Bokkat. Es decir, la teletransporta Eva no tendré que ir a buscarla. Es que no quiero llenarlas del todo, porque salen los bultos y me dan mucho por saco cuando veo el bulto. Lo estás limpiando, lo dejas todo limpio y después te sale un bulto detrás donde ya lo has limpiado, tío. Este pasa en la vida real y seguro que acabas de donde mí lo veis. Esto a mí no me gusta que lo haga. Si un bulldozer empuja la tierra cuando... Es decir, cuando tú estás con el bulldozer y empuja la tierra, ¿por qué no lo puede hacer una pala? No entiendo por qué no hacen el sistema de que en vez de salir por detrás, que suba por arriba. Es que antes, recuerdo que antes las tierras, tú las empujabas y se empilaban hacia ti. Hacías incluso picos. Hacía picos antes. Se subía la tierra para arriba y ahora es todo lo contrario, se va para abajo. Creo que estaban mejor antes las tierras, ¿eh? Bueno, 10.40 y llevamos el camión, venga. Son las 5 de la tarde, a ver. Se está acabando la jornada, ¿eh? Todos los hoteles que incluyen aquí. Y anda que no van a hacer gasto de consumo de agua aquí, en esta zona. Y anda que no hay hoteles, uno pega al otro. Es como las beban, macho. Vamos a salir un rato, ¿no? No puedes ir dentro. Nada, mira. Ahí, los craters. Pasen mini craters. Un 1%. Y llevamos el camión, va. Vamos a salir. 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 Vamos a formar gente. Vamos a salir. Vamos a salir lejos del barco. Y ya está. Vale. Vamos a hacer un camión más y creo que lo vamos a dejar. Pues será de noche. Y no mola trabajar de noche. Pues salen los hombres lobos y nos van a encarar el diente. Me quedo aquí porque si me acerco mucho se paran. Y no quiero que se pare. Cada día los coches son más bonitos. Eso sí que hay que reconocerlo. En principio eran zurullos con ruedas, tío. Zurullos, no zurullos. Zurullos con ruedas. Eran feos, tío. En la vida real tienes que pagar tú para vaciar en una cantera o en una gravera o un vertedero. Bueno, en la gravera no quieren esto. En la gravera hacen grava y arena no hacen. Pero en la vida real tú tienes que pagar para vaciarla. Y hay maquinistas o, bueno, empresarios, más que empresarios autónomos que tienen varias personas trabajando para ellos que lo que hacen es buscar para esos agricultores para llenar sus campos. Si un campo lo tienen muy inclinado, pues tú haces un trato con ellos. Les dices, vale, te traigo la tierra. Y ellos te dirán, vale, tú tráela, pero tú tienes que aplanarla. Pero gratis. Es decir, sin pagarte y además tienes que ir tú a aplanarlas. Esto de las tierras se está poniendo muy chungo en el mundo de la excavación. Antes era más fácil deshacerse de ellas. No porque podías ir a cualquier parte, sino que ahora también están muy metidos los de medio ambiente. Toda esta gente. Y depende. Tú vas con un payés, un agricultor, te dice que sí. Pasará uno de estos de forestales, uno de medio ambiente. Verá que hay un camión allí echando tierra. Y dirá, ¿tú qué estás haciendo aquí? Es allanar el campo. Si habéis pedido permiso, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí están. Dando por el culo y dejando que la gente se complique la vida para poder trabajar. Yo eso me lo veo bien. Es tierra, tío. No estás matando a nadie ni estás haciendo eso. Bueno, sí, pero... Tanto complicar la vida a la gente por un poquito de tierra. Es que yo, con todo un montón de montañas que se ha llevado a mover en la historia. Y que te busquen un follón porque estás echando tierras en un campo. Y además que no es de ellos, es del dueño. El dueño da permiso, ¿sabes? Y el dueño y el que echa la tierra, el dueño de la empresa, también se busca en un follón. Yo lo he visto eso. Un forestal pasó por delante de un campo, medio de bosque, bastante lejos de la silvestración, por cierto. Y vio que había un camión allí vaciando y que había muchos montones. Un montón de... Bueno, montones a saco. Y al cabo de nada... El del camión ya lo vio. Vio al forestal. El forestal no dijo nada. Se fue. Y a los dos días vinieron los de medio ambiente. Ya que se lió un macho. Yo lo sé porque justo fue el día que fui con la retroexcavadora a la retro a empujar las tierras. Estaba empezando. No había ni empezar a... Yo me ponía a las 7 de la mañana y tuve una hora y cuarto para llegar allí. Y chequeé y que debían ser las 8 y cuarto, 8 y 20. Y me puse a aplanar. Y estuve como 10 minutos, un cuarto de hora que ya tenía ahí los de medio ambiente. Yo no dije nada. Yo cogí, me senté en la máquina, llamé a mi jefe y se lo dije. Mira tú, que gusta esa gente. Y sí, lo primero que me dijo mi jefe fue, sale ahí, vente para acá. Me preguntaba dónde iba, digo, mi jefe me dice que me vaya. Así se lo dije. Le digo, ah, sí, te ha dicho eso, sí. Me voy. Ah, pero no, no. Yo no, yo no respongo a ti, le dije. Yo respongo a mi jefe. Cuando, si quieres algo, se lo pregunto a él. Yo así le dije. Y mejor. Las tierras salían de una carretera. Estábamos haciendo un branch. Yo en realidad estaba con la Hiratoya, la 340, la Kumatsu, 34 toneladas. No había nadie para llevar la retro. Y me tocó al mío. Justo se me parecía que se olía a él. No sé dónde debe estar muerto ese palo. Es como si se hubiese que iban ahí los de medio ambiente, porque tuve que dicho empujar con la pala, con la retro. Es decir, yo cargaba las tierras y yo también las llevaba en el terreno aquel. Y después había uno, que era la retro, quien las empujaba. Pero todos los viernes siempre teníamos que, las máquinas de ruedas siempre se llevaban a la planta, siempre. Los viernes. El retro, las palas y la giratoria de ruedas. Las excavadoras de cadenas no, que era la mía. Las cadenas siempre se quedaban en trabajo. Pero las de ruedas, había costumbre de ir con ellas a todas partes. Comer, así tenías que cambiar de obra, tenías que ir tú por carretera. Tú, claro, llegabas, dejabas el coche a la planta y volvías con la máquina. Si estabas cerca, si no, pues dejabas tu coche en la planta, te iban a buscar, ibas a buscar el coche y el viernes sí que tenías que llevarla. Eso sí, el viernes sí. El viernes salías media horita antes o lo que tardases. Llevabas allí, pues, a la hora. No le gustaba tener las máquinas fuera durante el fin de semana. Bueno, la excavadora de cadenas no, lógicamente a esa. Las excavadoras como esta, por ejemplo, ya la dejábamos en el sitio. Pero, además, las de ruedas siempre, siempre, las quería el viernes, el fin de semana, encerradas. Así que tuve que coger yo la máquina e ir corriendo a empujar porque el camión ya no podía vaciar. Y dio la coincidencia de que ese hombre lo tenía que visitar al hospital. Me parece que tenía un taco, no sé qué era. Un día recojo la retro y me pasa esto. Menos mal que pasó porque ya me estaban reclamando los de la carretera. Yo estaba con el molino. Después cambiaron por una machacadora. Pero yo estaba con el molino. Un molino es como una machacadora, pero en vez de hacer dos planchas que van haciendo así, va entrando el material. En esta nube, cuando entran las piedras, van cayendo y cada vez, como más estrecho, lo va rompiendo todo. Después, los molinos es un bombo que van entrando las piedras con unas púas, bueno, con unas aletas. Las piedras van dando vueltas en el bombo y se van rompiendo entre ellas. Eso es un molino. Estaba con el molino y el tío del molino estaba parado porque no había una máquina. Que tampoco le importaba. Era el rumano. Un rumano. Él se sentaba en la máquina dentro del coche. Mientras estuviese la hora a la zona de trabajo, es decir, mientras estuviera al lado de la máquina, a él le tenían que pagar. Eso sí, el encargado sí que me llamó el David. Se llamó David. Está ahogado una cosa así, no me acuerdo. Lo digo por si me está escuchando, a ver si me dice algo. Hicimos buenas migas. No, David, no, espera, hostia, no me acuerdo. Llevamos este y nos vamos a... Hostia, son las once, tío. Son las once. Lo vamos a dejar ya, eh. Vamos muy tarde, eh, hoy. Tenía que haber dejado la pala al suelo. No hay coches por la noche, eh. Sí, pero buscar follones lo saben hacer muy bien esta gente, tío. O, por ejemplo, esta gente que el fin de semana, una vez al mes, no lo hacen todos los fines de semana. Van con las motos, los 4x4, a hacer camino. Hostia, 49, no he llegado al 50. Pensaba que estábamos al 50 ya. Pues se van a hacer un poquito el tonto allí con el 4x4 o con un... con las motos. Y aunque sea por camino, ya te están también buscando follones. Tanto la Guardia Civil, los forestales, los de Seprona, como los de Medio Ambiente. Y aunque vayas por caminos que ya están hechos. Ya eres un delincuente, por decir una manera. Divertirte el fin de semana con tu coche o con tu moto. No sé. A ver, si lo haces responsablemente, sin correr, sin hacer el loco, sí. Caminos de carro, algo complicado. Pero si... A ver, si pasa uno sin ciclista o pasa un... Unos de esos que hacen running o lo que sea, vale. Vas con cuidado, no tiene por qué pasar nada. Pero es igual. Viene esta gente y está prohibido. Bueno, pero... Y la gente que van a, yo que sé, al... Al campo aquel... Al hablar con un tractor. No, es que ellos sí que pueden. Ah, claro. Escapate los huevos. El camino está para eso. Bueno, en realidad sí está para eso. Para los tractores, para que vayan a... Los campos y tal, pero... Yo no lo veo bien, joder. Que nos repriman de esta manera, que... Que sí, que quizás, pues... Nos estamos pasando un poquito con la naturaleza, pero joder. Ya que somos humanos, lo ches. Que no vendrán... Que hay guerras que destrozan todo un... Un... Un país entero. Mira, Ucrania. Está hecho una mierda ya. Oye, pues vamos a ver para dormir. No. Voy a dejar el camión en su sitio. Y no vamos a dormir. Mira. Ya lo dejo preparado, vacío esta palada. Aquí. Venga, vamos a parar la luz. Esto en Chimibuño me parece... Ahí se queda. Hostia. Esa imagen, ¿no? Esta también está guapa ahí. Así de día. Vale, va. Vamos a parar luces. Salimos. Y nos vamos al hotel... Este de colorines. Que ya... No quiero ofender a nadie, eh. Pero... Es un hotel así específico para un cierto... Es un hotel así específico para un cierto... Género. Jeje. Jeje. Vale, va. Eh... Que lo dejo aquí. Que... Gracias por estar aquí. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.